Se inicia la sesión correspondiente al 22 de enero del 2015 con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión celebrada el día 29 del 12 del 14. ¿Alguna objeción? ¿Se aprueba? Dos. Dar cuenta de la relación de crédito resolución a la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Intervenciones? Tres. Propuesta de la Comisión Informativa de Turismo relativa a la inclusión de Linares en la zona patrimonial y posterior conversión en Parque Cultural Distrito Minero Sierra Morena. Señor secretario, tiene la palabra. La propuesta que se somete al Pleno es, primero, que se ha informado por la mencionada propuesta de dicha comisión y se envía a todos los medios participativos. Y la propuesta de acuerdo es la inclusión de Linares en la zona patrimonial y posterior conversión en el Parque Cultural Linares La Carolina, no Distrito Minero Sierra Morena. ¿Hay un manifiesto de adhesión al proyecto de declaración de la zona patrimonial antiguo distrito minero, Linares en la Carolina y conversión en el Parque Cultural? ¿Intervenciones? ¿Se prueba? Cuatro. Proposición de la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana sobre reconocimiento a través de felicitación a agentes de la Policía Local. Señor secretario. Obra de informe por parte del tendente jefe de Policía Local y con la propuesta o conformidad del concejal delegado de Policía Local. Dice lo siguiente que adjunto remita copia de diligencia policial porque las actuaciones realizadas por la agente policial número de identificación personal 3.091, 3.092, 3.093, 3.148, 3.122, 3.103, 3.140, 3.159, 3.158, 3.127, 3.136, 3.120 y 14.925 por intervención llevada a efecto en riña tumultuaria en la que resultó detenido Miguel Campos Moreno, a cual le fueron cautadas un arma de fuego y varias armas blancas. También se adjunta felicitación de los agentes por parte del inspector jefe, jefe de la Comisaría de Policía Nacional, así como parte de intervención comunicación del inspector jefe del servicio el día de los hechos por entender esta factura que la actuación merece una mencionada inspección. Igualmente se solicita, se premia la labor realizada diariamente por los agentes en número de identificación personal 3.156, 3.135, 6.087 y 14.762 en cuanto a la vigilancia y prevención tanto del asentismo escolar como del consumo y menudeo de sustancias y tupeficientes en parques y zonas cercanas a colegios y estudiantes. También merece especial consideración las actuaciones de los agentes que han llevado a cabo actuaciones aún estando fuera de servicio, tratándose del su inspector número de registro personal 3.091, que protagonizó una actuación ejemplar con la protección de una mujer víctima de violencia de género, en el cual se adjunta copia al informe que obran en este expediente. Y número 2, policía local, número de identificación personal 14.761, el cual procedió a la detención de un delincuente habitual que acaba de perpetrar un robo en un establecimiento de actuaciones de las cuales se adjunta copia. Todo lo anterior, por lo tanto, se comunica a fin de que dichas felicitaciones sean intentadas al Pleno, así como a las consideraciones de Purturo, a tratarse de brillantes actuaciones que ponen de manifiesto la profesionalidad y dedicación de la gente, ya que con ello se le anima a que sigan desarrollando su labor con la eficacia, lo cual repercute en la seguridad de los ciudadanos. ¿Intervenciones? Se aprueba. Quinto, proposición de la Concejalía Delegada de Patrimonio relativo a la proposición de los derechos reales de hipoteca a contribuir a favor de la Universidad de Jaén y Cámara de Comercio de Linares. Secretario. Sí, es la propuesta de la Concejalía Delegada de Patrimonio. Dice que en relación con el acuerdo del Pleno en el que se aprueba el convenio administrativo entre el Ayuntamiento de Linares y la Universidad de Jaén para la construcción de edificios y otras instalaciones de esta en el reciente llamado Campo Científico y Tecnológico de Linares, que se ubicarán en la ciudad, mediante la cesión de su titularidad, otorgando en escritura pública 76.228 metros cuadrados con destino al sistema general de Portido. Visto la cláusula cuarta, en la que se contempla la reversión a favor del Ayuntamiento en cuanto al incumplimiento de los fines y obligaciones establecidos en la misma y la restitución de la titularidad de los terrenos de los Ayuntamientos de Linares. Visto los créditos presentados por la Universidad de Jaén y la certificación expedida por el secretario general de la Universidad de Jaén, en el que se hace constar que, según consta la documentación gobernante de la Secretaría General, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, sesión del 5 de diciembre del 2008 y periodo legal convocatoria reunido reglamentariamente, ha acordado utilizar la Fundación del Campo Científico, la cesión del uso de una parcela de unos 2.500. En la primera fase, cita en el ámbito a la Cámara de Comercio de Linares para la instalación de centros de innovación. Visto el escrito a su vez de la Cámara de Comercio de Linares, en el que se indica que para el cumplimiento de los fines contemplados en el propio convenio se precisa de financiación mediante precios bibliotecarios con el objeto de garantizar dichos fines y para lo que es necesario proponer la condición de reserva de reversión. Por todo ello, se somete al pleno a la adopción de los siguientes acuerdos. Bueno, ratificar como tal la urgencia de esta proposición de la Concejalía Delegada del Patrimonio. Segundo, posponer el derecho de reversión previsto en la cláusula cuarta del convenio administrativo al derecho a la red de hipoteca que se constituya sobre la finca cedida y que respondan como garantía real a la constitución del edificio sobre la finca objeto de cesión que sean estrictamente necesarias para la construcción de los fines. Proposición que afectará tanto para la construcción de edificios por parte de la Universidad como la Cámara de Comercio de Linares. Tercero, facultar al alcalde para que en nombre de representación de este ayuntamiento utilice las condiciones de garantía hipotecarias con las entidades financieras que se concreten en su momento y vinculadas a lo estipulado en el apartado anterior. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Seis, promoción del Grupo Municipal del Partido Popular para instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía al restablecimiento del servicio ferroviario a media distancia con Granada. Señor Martínez Martínez, por el Partido Popular, tiene la palabra. Sí, buenas tardes, señor. Personas que, aunque esto afecta realmente a Linares, pero viene determinada por una previa que se presentó en la corporación local de la entidad local autónoma de la estación de Linares Baeza y que fue aprobada en su día y que al final no ha tenido respuesta por parte de la consejería. Con motivo de la decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de no renovación del convenio establecido con Renfe Operadora, para el cual se venía prestando un servicio ferroviario de media distancia directo entre las poblaciones de Granada y Linares Baeza, este ha quedado suprimido, agravando de este modo la situación de incomunicación que la parte norte de la provincia de Jaén tiene con el resto de Andalucía. Nuestra provincia viene soportando desde hace muchos años y especialmente desde la puesta en servicio de la línea Ave Madrid-Sevilla en 1992, un fuerte y grave descenso de los servicios ferroviarios de viajeros con el resto de Andalucía. Esta situación es especialmente grave en la parte norte de la provincia, comarca del Condado, La Loma y Linares. El único servicio directo desde Linares Baeza con Granada desapareció desde el 2 de junio del 2013, lo que se traduce en una mayor incomunicación si cabe. Si bien es cierto que el volumen de viajeros no fue suficiente para la inclusión del citado servicio en las obligaciones de servicio público elaborado por el Ministerio de Fomento, la ocupación media del servicio de media distancia entre Linares Baeza y Granada era del 10,06% y el mínimo necesario para ser considerado obligación de servicio público se estableció en el 15%. La competencia del mantenimiento del citado servicio recaía en la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que es la que venía soportando el coste del mismo y la que unitariamente decidió la no renovación del convenio suscrito con Renfe Operadores. Creíamos en aquel momento y seguimos manteniendo que el horario del tren de media distancia referido no era el más adecuado, siendo este el motivo más directo para la falta de ocupación mínima del 15% que determina el Ministerio de Fomento para la inclusión dentro de la consideración de obligación del servicio público. El cambio de horario, aún más atractivo para el usuario, con salida por la mañana y regreso por la tarde-noche, así como la salida y llegada en ese servicio suprimido desde Vilches, Granada a Vilches, cumpliría los dos objetivos fundamentales para la comunicación de la provincia. El primero, vertebrar la comunicación ferroviaria de la parte norte de la provincia de Jaén con la capital andalucía oriental Granada, rompiendo de este modo con el aislamiento histórico y sistemático de la comarca afectada. Segundo, aumentar las poblaciones interesadas en el servicio ferroviario. La comarca del condado, igualmente con el cambio de horario, hacer mucho más atractivo el servicio para las poblaciones afectadas, dando ocasión, con toda seguridad, al aumento de usuarios por encima del 15% mínimo establecido como criterio. Los horarios estimados para el citado servicio ferroviario serían los siguientes. Salida de Vilches en torno a las 7.30 horas con llegada a Granada sobre las 10.20 horas de la mañana y salida de Granada en torno a las 17.30 horas con llegada a Vilches sobre las 20.15 horas de la tarde-noche. Estos horarios son mucho más atractivos para el usuario del tren y supondrían un seguro aumento de la demanda de este servicio. Esto sucede con los trenes que en horarios similares conectan Jaén con Madrid y viceversa, que en horarios atractivos tienen una buena ocupación y de este modo aseguran su futuro. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos. Único, instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía a establecer el servicio ferroviario entre Vilches, Granada y viceversa en la forma sugerida en la exposición de motivos que establezca y aumente las comunicaciones ferroviarias en la provincia de Jaén y, en especial, con la históricamente abandonada zona norte de la provincia de Jaén. Decir solamente que el horario que se ha puesto es atractivo no solamente porque así se fija el horario de entrada y de salida, sino que también se ha puesto ese horario y no antes y no después, porque la banda de mantenimiento de la vía que afectaría está desocupada en ese momento y, por tanto, no habría ningún tipo de choque. Y, por otra parte, también que al afectar a una línea fija solamente afectaría a un revisor y a un conductor del tren por el horario, estaría dentro de su horario de cumplimiento sin ningún tipo de problema. Gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos los presentes y las presentes. Evidentemente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida está a favor de la reivindicación de que se restablezca el servicio ferroviario entre Ilneares, Baeza y Granada, incluido también la estación de Vilches. Ahora bien, no deja de sorprendernos la presentación de esta moción en estos términos por dos motivos. En primer lugar, porque esta reivindicación ya se hizo por parte de este ayuntamiento no hace muchos meses y, además, se aprobaba una moción en la cual se apoyaba también una reivindicación y un manifiesto a favor del servicio ferroviario en Andalucía impulsado precisamente por la Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Dirección General de Movilidad, que pertenece a esta consejería. Leo uno de los acuerdos que aprobamos en este pleno en aquel momento. El pleno de este ayuntamiento apoya el manifiesto en defensa del ferrocarril en Andalucía, elaborado por la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y las organizaciones sociales, sindicatos ferroviarios de Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, CGT y SF, intersindical, con implantación en esta comunidad autónoma, cuyo texto se adjunta, como en eso, a la presente moción. Efectivamente, en el año 2013 ya hay una reivindicación por parte tanto de la consejería como de estos agentes sociales mencionados, al cual se adhiere este ayuntamiento tras una moción que, si no recuerdo mal, fue finalmente consensuada. Por tanto, esa reivindicación ya ha sido hecha no hace mucho por este ayuntamiento. Ahora bien, la segunda sorpresa, o el segundo motivo de sorpresa para la presentación es que en esta moción únicamente se responsabilice o se inste a la consejería de la Junta de Andalucía a la implantación o a la puesta de nuevo en marcha de este servicio ferroviario. Vamos a hacer un poco de historia y recordemos cómo precisamente este manifiesto al cual yo hacía referencia antes proviene de ese plan que el Gobierno llamó de racionalización de los servicios ferroviarios de transporte de viajeros, según el cual en todo el territorio español, incluido evidentemente Andalucía, había una serie de servicios que se consideraban de obligados servicios públicos y que el Ministerio de Fomento se comprometía a mantener. Y había otros a los que no se les daba esa catalogación y que unilateralmente el Gobierno o el Ministerio decía que las comunidades autónomas se hicieran cargo de esos servicios y así lo estimaban oportuno. De manera unilateral instaba a que así el Ministerio, perdón, las distintas consejerías de cada uno de los gobiernos autónomos fueran las que, si lo parecía, pusieran los recursos para que estas líneas se mantuvieran. La pregunta es por qué el Ministerio, que precisamente son los acuerdos de la Unión Europea que obligan a que sea el Gobierno central el que garantice estos servicios ferroviarios, cogen y unilateralmente dejan eso en manos de las comunidades autónomas en lugar de hacerse cargo de servicios públicos que la cuestión, y aquí yo creo que aquí también hay una cuestión política de fondo, no se trata de rentabilidad, como se habla en un hecho de ocasiones parece que no es rentable porque se puede discutir del horario, a lo mejor seguramente tiene razón el señor Martínez en el planteamiento de los horarios y ahí de momento no voy a entrar porque probablemente estamos hablando de un horario más razonable, más racional, etcétera. Pero el planteamiento de que estamos hablando de servicios ferroviarios públicos no rentables ya nos plantea al Grupo de Izquierda Unida una contradicción. Si el Grupo Popular estuviera dispuesto en la moción instar también al Gobierno central a que cambiara la denominación o la catalogación del servicio ferroviario de Granada Línea de Baeza, incluido Vilches, como servicio de obligado servicio público, no tendríamos problema en aprobar esta moción, pero únicamente culpabilizar a la Consejería de Fomento y Vivienda de que no se esté dando ese servicio nos parece en este momento un despropósito. Muchas gracias. A esta sesión de pleno. La verdad es que sí, que es sorpresa porque en el mes de junio de 2013 cada grupo político traía una moción en este sentido y se aprobaba de manera unánime cada una de ellas. Entonces, realmente, cuanto menos sorpresivo. Pero me parece que lo que está haciendo el Partido Popular es tirar la piedra y esconder la mano. Porque ahora que se han suprimido el servicio, que es lo que poníamos nosotros en antecedente en esa moción en el mes de junio, la moción que presentaba el PSOE se llamaba contra la racionalización de los servicios ferroviarios en la provincia de Jaén, que afectaba precisamente a dos servicios estación Linares Baeza-Granada. Y entonces ya lo decíamos y todos estuvimos de acuerdo en que era necesario establecer una serie de premisas y paralizar ese plan de racionalización porque si no nos íbamos a encontrar realmente con la supresión de unos servicios ferroviarios y la conexión con Granada. Pues bien, en ese momento, por ejemplo, el señor Lillo decía no se puede hablar de supresión total de servicios cuando los mismos viajeros pueden tomar el tren media hora después y además todos los días de la semana en vez de en cuatro con ahorro de un millón de euros. Es decir, lo que venía y defendía el Partido Popular en ese momento era que era simplemente una reorganización. Nosotros, tanto Izquierda Unida como PSOE, veníamos a demostrar que esto era una supresión de unos servicios. Sin embargo, ustedes se empecinaban en decirnos que esto era así. Pero además, como somos dueños de nuestros silencios, pero esclavos de nuestras palabras, el señor Calvente, Javier Calvente, que es el coordinador de los parlamentarios del Partido Popular, pues también hizo declaraciones al respecto. Calvente dice, asegura que Renfe ha modificado el servicio ferroviario de media distancia entre Linares, Baeza y Granada, afectando a dos servicios muy ineficientes desde el punto de vista de viajeros transportados. Y especifica que las estaciones intermedias contarán con un servicio ferroviario y, además, entre Granada y Linares, Baeza, se mantiene el servicio, el tren-hotel Granada-Barcelona. Es decir, insistían en que esto no tiene importancia, que han desaparecido unos servicios y que no pasaba nada. Decía el señor Calvente, abundaba, si tanto interés tiene la Junta en mantener un servicio ferroviario, lo puede contratar formalizando el correspondiente contrato y asumiendo la financiación del déficit y la explotación de dichos servicios. Por tanto, lo que ha explicado Izquierda Unida, ustedes se quitan las purgas de encima y dicen pues ahora que la paguen las comunidades autónomas. Entonces, esa es la propuesta. Además, abunda más el señor Calvente. Dice, Renfe ha puesto en marcha una nueva y ambiciosa política de precios de sus servicios de alta velocidad con el objetivo de acercar el AVE a más personas, especialmente aquellos grupos que menos lo utilizan, y mejorar la gestión de la oferta de plazas de la compañía. En definitiva, estamos ante una nueva política de precios que va a permitir utilizar el AVE a más personas. Hay que preguntarle al señor Calvente que cuándo ha acogido a él el AVE en Jaén, en la estación Linares-Baeza o en Baeza. Es que da la sensación que el AVE llega a todas las capitales andaluzas, pues a Jaén no llega el AVE. Lamentablemente, no llega el AVE. Y esto a lo que nos conduce es a la realidad. La realidad es que llevábamos razón cuando en junio de 2013 estábamos diciendo que se suprimía servicios ferroviarios y la conexión con Granada. Ahora el tiempo nos ha dado la razón. Lo curioso es que sean ustedes los que denuncien que ha desaparecido el servicio. Cuando nosotros les dijimos que van a quitar ustedes este servicio con el plan de racionalización. Eso es lo realmente curioso. Y además hay otro dato para avalar la teoría que estamos manteniendo. Dicen ustedes en su exposición de motivos, hablan que la ocupación media del servicio de media distancia entre Linares-Baeza y Granada era del 10,06%. Pues fíjese lo que dice el Gobierno cuando presenta el plan de racionalización. Esta es una nota que da el Ministerio de Fomento. Entonces dice el Ministerio de Fomento. El criterio general adoptado es la declaración como obligación de servicio público de todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15%. Punto y seguido. No obstante, alguna en la que este se sitúe entre el 10 y el 15%, que es el caso, también podrá declararse como obligación de servicio público teniendo en cuenta criterios de cohesión y vertebración territorial. Es decir, que este servicio se podía haber declarado como obligación de servicio público que fuera a costa de los presupuestos generales del Estado. O sea, que había ese margen y, sin embargo, el Gobierno no ha querido… Aquí está la nota del Ministerio, señor Martínez. No me estoy inventando nada. No, nada en absoluto. El margen está aquí. Y entonces esto es lo que decía el Ministerio, que en ese margen se podía ver, y si había interés público como lo hay en esta conexión, se podría mantener. Pero, además de ello, yo quiero también hablar de lo que decíamos cada uno de nosotros en junio, en ese pleno, cuando cada grupo político presentaba una moción. Ustedes presentaron también una moción al respecto. Hay tres. Sí, PSOE, Izquierda Unida y PP. Pues bien, ¿qué decían ustedes? El punto dos, ahora le leeré el uno, pero el punto dos era exigir al Gobierno de España el mantenimiento de las conexiones ferroviarias de pasajeros desde Linares-Baeza hasta el resto de Andalucía. Y en cuanto al de Granada, fijando los siguientes horarios. Salida de Granada 17.15, llegada a Linares-Baeza, han modificado un cuarto de hora, pero antes se lo pedían al Gobierno de España y ahora se lo piden a la Junta de Andalucía. Por tanto, es una incongruencia total. Hombre, si no quiero hablar de finismo, pero realmente es que no tiene sentido. Decían ustedes en su primer punto, instar al Gobierno de España a dejar sin efecto el plan de racionalización de transporte ferroviario aprobado en el Consejo de Ministros de tal fecha en todo aquello que afecta a las conexiones ferroviarias de la provincia de Jaén. Siempre que por parte de la Junta de Andalucía se mantenga el convenio suscrito con Renfe. Sí, claro, las dos cosas. Y después dicen ustedes el mismo contenido que la proposición del PSOE. ¿Qué decía la proposición del PSOE? Pues decía instar al Gobierno de España a retirar el plan de racionalización, exigir al Gobierno de España el mantenimiento de las conexiones ferroviarias de pasajeros desde Linares-Baeza hasta el resto de Andalucía, da mejor transporte de mercancías, la terminación de la A32 para el desarrollo de Linares en el sector logístico. Instar al Gobierno de España a iniciar un proceso de diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales. ¿Qué decía Izquierda Unida? Pues lo decía antes Sebastián. Hablaba de apoyo al manifiesto en defensa del ferrocarril y que el pleno de este ayuntamiento insta a la Administración General del Estado que impida la supresión de más trenes que circulen por la provincia de Jaén y en especial los servicios ferroviarios de la estación Linares-Baeza Granada. En definitiva, señor Martínez, me parece que no tiene lugar esta moción que ustedes presentan y yo les invitaría a retrotraernos a los acuerdos de junio de 2013 que me parece que es lo más razonable, donde tuvimos un punto de encuentro y ahora no existe ninguna circunstancia. Ustedes son los mismos, Izquierda Unida son los mismos, PSOE. Entonces, qué sentido tiene que ahora quieran ustedes echarle la culpa a la Junta de Andalucía, a una consejería que lleva Izquierda Unida, pero a mí me parece de justicia defender esto y no tenemos, no nos duelen prendas cuando tenemos que decir a la Junta de Andalucía con toda la crudeza lo que le tengamos que decir. Por ello, insisto, si ya hay un acuerdo de los tres grupos políticos en este mandato, qué sentido tiene que venga usted ahora a echarle la culpa a quien no la tiene. Muchas gracias. Normalmente las cosas se leen de arriba abajo, no de abajo arriba y usted la ha leído de abajo arriba. Ustedes lo que proponían en aquel momento, en esa opción de frentismo total y absoluto, sobre todo desde que entró Izquierda Unida en el Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con el Gobierno de la Nación, era que se hace una propuesta de racionalización del transporte ferroviario y ustedes dicen que no hay nada que ver, que se deje sin efecto. Nosotros lo que decíamos es que se dejara sin efecto en lo que se relaciona a lo que a nosotros nos afectaba, a la provincia de Jaén y en concreto a Linares, que era lo que a nosotros nos afectaba. ¿Vale? Porque yo no sé si Cuenca o Asturias. Entonces, ese planteamiento fue el que ustedes no aceptaron. Pero es que parece ser, de verdad, es que yo no sé, me van a pedir que hagamos un poquito de pedagogía. Yo voy a interesar, para todas aquellas personas que estén interesadas en esta materia y que realmente, bueno, pues quieran conocer la situación y no se queden en en la periferia y en las guinditas, que lean, pues, un trabajo de don Rodolfo Ramos Melero, un catedrático de la Universidad de San Pablo CEU, que hace un estudio de lo que es, bueno, todo lo que es el transporte ferroviario en la Junta de Andalucía desde su origen hasta ahora. Miren ustedes, el artículo 149, saben ustedes, de la Constitución, en el punto 1.1, segundo y primera, señala como competencia estatal exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que discurran en más de una comunidad autónoma. ¿Vale? Es decir, el Estado tiene competencia en ferrocarriles cuando circulan y afecta el ferrocarril a más de una comunidad autónoma. Y el artículo 148.1.5 permite la asunción de competencia en materia de los ferrocarriles que discurran íntegramente en el territorio de una comunidad en los mismos términos. Quiere decirse, quiere decirse, y digo que habría que retrotraernos un poco desde el principio, que en el momento que se instauran las comunidades autónomas por parte de la Junta de Andalucía, como en aquella época no tenía ningún tipo de trayecto que no afectara a más de una comunidad, hubo que entrar en conexión con el Gobierno de la Nación y a partir de ahí, en el año 83, se formaliza el primer convenio para... ¿Cuál era el objeto? El objeto de ese primer convenio no era más que por parte de la Junta de Andalucía se hacía cargo de la diferencia entre el coste de explotación y lo que se cobraba por esa explotación al Estado de aquellos ferrocarriles que se llamaban, en aquel momento, de extrema deficiencia. Es decir, que había poco uso de aquellos. Curiosamente, en el año 84 se denominaban de trenes o transportes deficitarios aquellos que tenían o menos de 40 ocupantes o menos del 40% de ocupación. 40% y ahora estamos hablando del 15%. A partir de aquel momento, ustedes recordarán que el primer convenio afectaba solo y exclusivamente a una línea que se llamaba el Borbolla Express del año 84 y resulta que le llamaban el Borbolla Express porque era una línea transversal que ocupaba desde Sevilla a Almería y que le servía muy mucho a los parlamentarios andaluces que tenían que ir a Sevilla y viceversa. Y como en aquel momento el presidente del Gobierno era Rodríguez de la Borbolla, pues le denominaron el Borbolla Express. A partir del año 85 se formaliza el primer convenio de 10 años, desde el 85 hasta el 95. Reitero, ¿para qué? Para que la Junta de Andalucía le pagara, en este caso a Renfe, que era la que actuaba en aquel momento, la diferencia, para que nos entendemos todos, entre lo que le costaba poner los trenes en movimiento y lo que cobraban por los billetes. Si había una diferencia, eso lo tenía que pagar la Junta de Andalucía. Reitero, porque la Junta de Andalucía no tenía vías de uso exclusivo dentro de la comunidad andaluz. Llegamos al año 88 y nos encontramos que en el 88 la ocupación va en picado, 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 picado. La Junta de Andalucía hace un estudio y llega a la conclusión de que el problema de que fuera en picado, picado era porque la infraestructura era muy deficitaria y porque los trenes tenían muy poca calidad y la gente empezó a utilizar transportes alternos. ¿Qué ocurre? Que en el año 88 se mete una adenda al convenio inicial y en vez de pagar la Junta de Andalucía dinero solo y exclusivamente por la diferencia entre los billetes que se cobre y lo que le costaba, se hace un planteamiento en el que los dineros que pagaba la Junta eran para mejorar lo que eran las infraestructuras y lo que eran los trenes. Y así llegamos al 95. Y en el año 95 se formaliza otro que va hasta el 2000. Y el del 2000 llega hasta el 2002 y el del 2002 hasta el 2005. Y en el 2007, reitero, desde el 84, señores, desde el 84 convenios sucesivos, porque como no podía la Junta de Andalucía, no tiene sus trenes propios, ahora tiene pues una empresa que se dedica a este tipo de explotación, a empresas públicas que se dedican a este tipo de explotación y a estudios, etcétera, etcétera. Pues en el año 2007, doña Magdalena Álvarez, en su calidad de ministra de Fomento y don Manuel Chávez, en su calidad de presidente de la Junta de Andalucía, siguiendo con los convenios que de manera ininterrumpida vienen produciéndose desde el año 84, pues firman el convenio que estaba vigente. Y en ese convenio que estaba vigente hacía referencia a que el protocolo que se firma establece las bases para el desarrollo y consolidación de los servicios ferroviarios intracomunitarios e interurbanos en Andalucía. Y que el objeto de ella lo que se firmaba era la presentación de servicios ferroviarios de media distancia en Andalucía, que iban a contemplar por la ampliación de las conexiones ferroviarias en el corredor de Guadalquivir, la creación de nuevos servicios ante la velocidad media y distancia y de forma global la proyección de los beneficios de alta velocidad al máximo posible de la población andaluza, facilitando la interconexión entre las líneas convencionales y las de alta velocidad. Y el convenio en concreto hacía referencia a la prestación de servicios ferroviarios de media distancia por línea convencionado de alta velocidad, parte de los cuales serán subvencionados por la Junta de Andalucía. El objetivo, mejorar la conectividad de Jaén con la red de velocidad del Valle del Guadalquivir, Córdoba, Sevilla, Cádiz. Establecer una oferta adicional del servicio Saban en relación con Sevilla, Córdoba, Málaga, característica, renovación del parque de vehículos de Renfe. Y después se le pega una adenda en la que se establecen los servicios de Algeciras, Bobadilla, Linares, Baeza, Granada, Granada, Almería, Sevilla, Málaga, Granada, Bobadilla, Sevilla, Guadalcanar, Sevilla, Osuna, Jaén, Córdoba y Jaén, Sevilla. Por esta adenda, en principio, pagaba la Junta de Andalucía 14 millones de euros al año. Y ese convenio se formalizó en el año 2007, que era consecución directa desde los que se venían firmando desde el año 84. ¿Qué ocurre en el año 2003? Pues que en el año 2013 se hace un nuevo replantamiento por parte del Gobierno y se dice «Señores, vamos a hacer un reestudio del tipo del transporte ferroviario, decimos que son de obligado servicio público los del 15%, podemos admitir entre el 10 y el 15% evidentemente siempre y cuando se mantenga un convenio, un convenio que en el año 2013 estaba vigente». Pero mire usted y usted, para que vea usted la casualidad de las cosas, ¿cómo es posible o qué es lo que ocurrió en este país para que ese convenio se fuese produciendo de manera reiterada, que se fuese cumpliendo los pagos de manera reiterada y que en el año 2011 se dejara de pagar por parte de la Junta de Andalucía a Renfe ese convenio? A partir del 2011, ¿qué es lo que pasó en el 2011? Pues en el 2011 lo único que ocurrió es que cambió el signo del Gobierno en el Estado de la Nación. Y a partir de ese momento, dice la Junta de Andalucía, reitero, porque el criterio que siempre había tenido, en este caso Izquierda Unida, cuando forma parte de la Junta de Andalucía, es un frentismo total y absoluto frente al Gobierno de la Nación, porque era del Partido Popular, caiga quien caiga. Le daba exactamente igual. Nosotros no vamos a tener ningún convenio con estos señores y si un millón en lo que de viajeros se va al Garete, que se vaya al Garete. Por ponerle un ejemplo, el Sevilla-Osuna tenía una ocupación en aquel momento de 27.487 viajeros. Usted recordará, porque tiene buena memoria, lo mismo que yo, que en aquel momento los medios de comunicación se hicieron eco, porque entre Sevilla-Osuna, Osuna-Sevilla, hay un tráfico tremendo de estudiantes, de trabajadores, porque una zona cercana, el servicio iba por la mañana, volvía por la tarde y estaba súper ocupado. ¿Qué ocurrió? Y dice usted, ¿y por qué traen ahora este tipo de situación? La situación coyuntural se produce como consecuencia. Esto que le he leído es lo que usted me ha enseñado antes, pero en este caso del año 2007, de fecha del 25 de septiembre del 2007. Y es una nota de prensa del ministerio, lo que pasa es que en aquel momento la ministra era Madarena Álvarez. Acuerdo del 29 de julio del 2014 del Consejo de Gobierno por el que se autoriza el gasto correspondiente a los compromisos económicos de los ejercicios 2011-2011 y unos residuos anteriores derivados del convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y Renfe Operadora el 25 de septiembre del 2007, para la prestación del servicio ferroviario de media distancia de transporte de viajeros de esta comunidad autónoma y de la adenda al convenio de 30 de diciembre del año 2009. Y en ese convenio, en esa orden, dice que con fecha 25 de septiembre efectivamente se suscribió el convenio para pagar las diferencias, etcétera, etcétera. Y que reconocen que le deben a Renfe Operadora por el año 2011-2012 28.572.649,06 euros, que por cierto todavía no se han pagado. Que por cierto todavía no se han pagado. Por tanto, a lo que yo me estoy refiriendo no es a si es necesario o no es necesario aumentar el 15, el 10 o el 12 o el 14. Lo que está claro es que desde el año 84 la Junta de Andalucía ha estado subvencionando las líneas deficitarias que discurren por la Junta de Andalucía, por Andalucía, y que a partir del año 2011 dejaron de pagarse y que en el 2013, aprovechando esa propuesta que hacía el ministerio, dice, pues para poca salud mejor ninguna, nos quitamos de en medio y aquí no pagamos y aquí niña. Desde el año 84, reitero, desde que se estableció la Junta de Andalucía ha venido siendo subvencionada por la Junta de Andalucía. No estamos hablando de servicios que presta la Administración central, sino que estamos hablando de servicios que presta la Junta de Andalucía previa subvención. Y lo único que nosotros decimos en la moción es que esta en concreto, esta en concreto, que la Junta de Andalucía convenie con Renfe Operadora este tipo de contratos que pague el déficit, entendiendo nosotros con toda nuestra buena fe de que si se pone ese horario superaremos el 15% y que el costo prácticamente va a ser cero. Pero es que, además, en todos los convenios se ha venido estableciendo que aquellos trenes en los que sin elemento de conexión se colgaban vagones, un tren de mercancías que le colgaban cinco vagones, no había conectividad directamente con la cabeza tractora, se entendía en todos esos convenios que no tenían déficit de costo para el Estado. Y, por tanto, cuando hemos visto nosotros trenes en la estación Linares-Baeza de un tipo que llevaban vagones de otro y que no estaban conectados, estaban enganchados, arrastrados, pero no podías pasar de un vagón a otro, esos, como no generaban ni un maquinista nuevo, ni un revisor nuevo, ni nada que se le pareciese, pues entonces la Junta de Andalucía no tenía que pagar. Y en ese estudio que yo le digo, verá usted o verán ustedes los que los miren, cómo de manera paulatina se han ido cargando todas las líneas de la estación Linares-Baeza. La primera que se cargaron era una que iba desde Badoyano, Linares, no Linares-Baeza, sino Linares-Paseo de Estación Linares-Baeza, Granada. Esa fue la primera que se cargaron. Esa fue la primera que se cargaron y se la cargaron en el año 87. Y a partir de ahí nos han ido quitando. Por tanto, que nosotros entendemos que el ferrocarril tiene que funcionar, sí, pero lo que no podemos hacer es, si llevamos desde el año 84 con un convenio que se viene renovando, una vez en unas condiciones, en otras en otras, que a partir del año 2011, porque entra en la Consejería de Fomento Izquierda Unida, diga que se acabó lo que se daba y se carguen las nueve líneas esas que, reitero, afectaban a más de un millón de usuarios y que se diga que es porque el Gobierno ha dicho que las líneas de media distancia o de alta distancia tienen que tener una ocupación del 50% para ser calificadas de una manera u otra. Las líneas esas que yo he leído se quitaron por motus propio de la Junta de Andalucía. Porque esas estaban puestas y esos servicios estaban puestos porque los pagaba la Junta de Andalucía. Y a partir del año 2011 dijo que no quería pagar. Evidentemente, después de pleitos, de reclamaciones de intermediarios de entrar en un acuerdo, justamente a final de julio, primero de agosto de este año que ha concluido, es cuando se llega al acuerdo por parte de la Junta de Andalucía de desorbentar el tema, acordar el pago de los casi 29 millones de euros a Renfe Operadora y dejar sin efecto aquello. Por tanto, como decía que, ni lo suyo ni lo mío. Es decir, cierto que sería conveniente hacer una reestructuración y que cada vez Linares Baeza, Linares en concreto, está peor conectada con el resto de Andalucía. Es decir, estamos mejor conectados. Eso es un elemento básico que lo dicen los trabajadores y cualquier usuario. Estamos mejor conectados con el resto de España que dentro de Andalucía. Y dicen, ¿y eso por qué? Es que se nos ha ido a la olla. Pues porque dentro de Andalucía, quien tiene que pagar es la Junta de Andalucía. Y como ha resuelto el convenio, pues estamos como estamos. Y eso es un hecho objetivo, no es un hecho de carácter político, de discrepancia, de no sé qué, de no sé cuánto. No, eso es un hecho objetivo, reitero. Es cuestión de tirar de la historia e ir viendo. He hecho referencia a ese trabajo porque es un trabajo que es muy completito, porque arranca desde el año 84 y llega hasta nuestros días y habla de todas las líneas y que se compraba y que se vendía y por qué quitaban una cosa y por qué quitaban otra. En fin, que a mí me ha resultado agradable leerlo y como si a mí me resulta agradable leerlo, pues creo que cualquier otra persona que lo lea también le puede resultar agradable e instructivo al respecto. Por tanto, no estamos hablando de la misma moción de la otra vez. Pilar, no estamos hablando de la misma moción. La moción de la otra vez que vosotros presentabais aquí era que había una resolución o que había tomado la Administración de reestructurar el ferrocarril y que queríais que eso lo quitara. La ley fulaniga de que quiten la ley. No, la propuesta nuestra era, oiga, mire usted, que se retome el tema, que se vea y que en relación con los transportes que nos afectan a nosotros, que la Junta de Andalucía siga manteniendo los convenios y que se estudien y se reestudien lo que haya que estudiar. Pero reitero que en gobiernos en los que no estaba ni el Partido Popular en el Gobierno de la Nación, ni tampoco estaba UCD, sino que quien estaba era el Partido Socialista Obrero Español, en concreto cuando estaba Felipe González, su época fue la época negra del ferrocarril en Andalucía. Simplemente, reitero, no es una apreciación, es ver y ver qué líneas se iban quitando, a quién afectaba, en qué época afectaba y por qué. Porque usted estará de acuerdo conmigo en que si en aquella época se llamaba una línea deficitaria, la que tenía menos del 40% y ahora estamos hablando de menos del 15%, más gravoso era en aquel momento a la hora de coger y tar una línea. Usted no tiene el 40% de ocupación fuera. Por tanto, reitero, de lo que se trata es simplemente de porrar que la Junta de Andalucía contacte con Renfe, a ver si podemos llegar a un acuerdo y que esa línea se establezca. Que después de tenerla durante un año vemos que no tiene ocupación, pues esta será otro cantar, pero por lo menos que lo prueben, que no cierren directamente y que digan, señores, se acabó lo que se daba y no hay ninguna conexión entre Linares-Baeza, en este caso Virche, ponemos Virche, ¿por qué? Por recoger a algunos viajeros más, ¿no? Y Granada. Muchas gracias. Señor Martínez, hola, por Izquierda Unida. Señor Martínez, qué pasada, ¿no? De pedagogía, ¿no ha hecho usted? Realmente ha cogido usted el rábano por las hojas. Usted está hablando de un tratado, de un convenio, pero realmente aquí lo que estamos discutiendo es que cuando se hace ese plan de racionalización del Gobierno, la obligación de servicio público, consideran ustedes que esta línea que conecta los servicios de Estación Linares-Baeza con Granada, pues que son deficitarios. Yo le he explicado que con el 10% que ustedes alegan en su proposición que tenía de viajeros, 14.100 viajeros en el año 2011, que se podía perfectamente haber considerado como servicio obligatorio por interés social, que no lo hicieron y que se ha suprimido el tren. Que se ha suprimido el tren, que esa es la realidad, que lo han suprimido ustedes, el Partido Popular, que se advertimos, que sin embargo no nos hicieron caso a pesar de que votaron aquí la moción. Yo supongo porque usted no puede cambiar ese plan de racionalización, pero lo cierto es que esos servicios ya no se prestan. Y lo cierto es también que eso ha afectado a la vida de mucha gente, de estudiantes que han perdido movilidad, de personas que trabajaban o bien en Granada o en esta zona de la comarca norte de la provincia de Jaén, consultas médicas, en definitiva Linares ha perdido conectividad y posibilidades de desarrollo. Nosotros permanentemente estamos hablando del potencial logístico de Linares, pues este potencial logístico de Linares está desperdiciado, desaprovechado, porque tenemos una autovía empantanada, la A32, tenemos la otra autovía, la del Olivar, que también nos pilla cerca, que parece ser que ya en los presupuestos se contempla terminarla y cada día vamos desapareciendo, poco a poco vamos muriendo y vamos desapareciendo del mapa ferroviario. Esa es la realidad y lo demás es tontería. Mientras no estemos de acuerdo, mientras no vayamos juntos de la mano en todas estas cosas, y lo habíamos conseguido en junio de 2013, pero ahora no sé por qué rompe usted la baraja. No lo entiendo, no lo entiendo, porque hay que instar tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España. Y estamos a los dos y nos ponemos otra vez de acuerdo. Yo creo que ese es el papel que nos corresponde, porque estamos hablando, estamos luchando todos los días porque vengan visitantes y estamos potenciando el turismo. Estamos luchando porque vengan empresas. Si esto no es posible, si no mejoramos las conexiones, tendremos cada día más obstáculos y más inconvenientes para que esto sea una realidad. Entonces, pongámonos de acuerdo en lo esencial y trabajemos unidos para que esto sea posible, pero no vengamos ahora a romper un consenso que ya existía. Y simplemente por aclararle algo, hablaba usted de… Es que en la estación Linares Baeza con Felipe González, Felipe González lo que hizo fue el AVE Sevilla-Madrid y esa fue la base de modernización de los servicios ferroviarios. Me llamaba la atención porque fue una crítica feroz, especialmente por parte, en ese momento no era el Partido Popular, pero por parte de la derecha española, permanentemente atacaban a Felipe González por el AVE. Y hace poco veía un reportaje de Ana Pastor donde decía que el AVE era lo más maravilloso del mundo y que éramos el primer país en Europa en líneas de AVE, etcétera. O sea, que realmente cuando se decide después, porque el AVE Sevilla-Madrid lo que hace es determinar la distribución por la provincia occidental de Andalucía, pero cuando se decide la distribución ferroviaria de los viajeros por Andalucía Oriental, Córdoba-Jaén, entonces fue cuando ustedes gobernando decidieron que fuera Córdoba y dejaron totalmente aislada a Jaén. O sea, que no nos eche un muerto que no nos corresponde. Es verdad que en etapas donde hemos gobernado podíamos haber hecho más por el ferrocarril, pero mientras ustedes invirtieron cero euros en el ferrocarril, el PSOE en los ocho años de Rodríguez Zapatero invirtió 288 millones. Y puedo describirle y detallarle todas y cada una de las inversiones, pero tampoco sería demasiado tedioso. Entonces, insisto, que estamos hablando de algo fundamental e importante para la industria, que estamos hablando de importante para que vengan visitantes. Pongámonos de acuerdo, instemos a nuestro gobierno, dejémonos de siglas y de partidismo y apostemos por este pueblo. Yo creo que es así de fácil. Muchas gracias. Le voy a pedir disculpas, señora Parra, porque le ha dicho antes Pilar y el tuteo parece ser que no está bien, como ha dicho el señor Martínez. Bueno, vamos a ver. Yo no tengo ningún tipo de problema en que nosotros instemos al Gobierno de la Nación a que declare que esta línea sea de interés social. A la misma vez, digo porque tampoco ya demasiada pedagogía hay y ya sabe usted que yo ya estoy jubilado de la docencia. En el convenio venía establecido en el acuerdo de reestructuración, venía, como usted dice, del 10 al 15 podría hacerse si tenía interés social y siempre y cuando la Administración Autonómica colaborará económicamente en ese sentido. Bien, yo no tengo ningún problema en mantener esta situación, en solicitar que se formalice el convenio y que por parte del Gobierno de la Nación, del Ministerio, pues que se establezca esa línea como línea prioritaria de interés social. ¿Me entiendes? Lo único que veo en relación con la petición que nosotros estamos haciendo es que yo me voy al convenio y en el convenio me permite que ese 10 y pico por ciento, jolín, el de Osuna Sevilla tenía el 14,7 de ocupación y también se ha dejado la subvención, que eso era cuatro perras lo que se tenía que pagar ahí. En ese caso, ¿qué sugirió usted? ¿Se reformula para que sea conjunta? En las mismas condiciones, es decir, lo mismo que decimos que instamos a la Junta de Andalucía, a la consejería, a que formalice un convenio, que entre en contacto con Renfe Operadora, aquí hay un contacto a tres bandas, Renfe Operadora, Adif y la Junta de Andalucía y instar al Gobierno de la Nación, en este caso al Ministerio de Fomento nuestro, a que declare que esa línea es de interés social. ¿Por Izquierda Unida hay algún inconveniente? En ese sentido, yo no tengo ningún problema en el sentido de que efectivamente cada paro aguante su vela y que cada Administración reivindique, o sea, reivindique a cada Administración lo que haya que reivindicarle, pero es lo que decía también anteriormente la señora Parra, es decir, había un consenso ya sobre estas cuestiones, que no hay ningún inconveniente en que se vuelva, no en los mismos términos exactamente, pero que se vuelva de alguna manera a repetir y que por nuestra parte no hay inconveniente en aprobar la moción si se introduce esa modificación. Bien, en ese caso, señor secretario, el texto… …que se incida mucho en el torno de los horarios, que no vaya a ser, al final nos vengan y nos digan a mí usted que usted quiere la banda de mirada, ¿no? Con esos horarios que nosotros sabemos, con el organigrama que hay ahora mismo, en esos horarios que por el organigrama que hay ahora mismo, no se están utilizando… Las vías, es decir, no se reparan las vías, por ejemplo, el AVE no circula por la noche, ¿por qué? Porque por la noche se dedican a revisar las vías y arreglarlas, entonces no vaya a ser que diga, mire usted que en el horario que ustedes están poniendo tenemos que estar arreglando las vías y tenemos que poner un horario distinto, no, sabemos efectivamente ahora mismo, en la situación que hay con el planning que hay, porque lo hemos visto, que con ese horario no se afecta al tema de las vías, entonces es muy interesante que se incida mucho en el tema del horario, 10 minutos antes, 10 minutos después, 15 después. Lo que queremos es que se pueda salir de Vilche por la mañana y llegar a mañana a primera hora, 10, 10 y media, 11 como mucho, a Granada y que después por la tarde se venga uno de las 5 a las 6 de allí y llegue aquí a las 8. Es decir, que se puedan hacer gestiones de diario, las gestiones de ir a hacer al médico, hacer cualquier tipo de gestión y yo creo que de esa forma ocurre como la línea de Madrid, que también era deficitaria y cuando le cambiaron el horario ya no tiene ningún problema. Bien. Señor, el término es obligación de servicio público, ese es el término que recoge… Bueno, pero como de todas formas vais a estar los mismos en la comisión pertinente donde hay que reformular eso, pues que no se escape ni un cuarto de hora, el horario sea esa y que la terminología sea de obligación pública. Bien. Bien. Bueno, supongo que unánimemente se acepta ese encuentro de postura. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Bien, se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.